Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en frente de la Fiscalía General, realizando una pequeña encuesta a la población. No, la verdad no. Bueno, en principios prefiero mejor seguir vivo todavía. En este momento no. Pero la verdad no me gustaría. No, la verdad se me hace como trabajar en un lugar corrupto y de la gente misma no los quiere. Sinceramente no, me da miedo. Imagínate, nada más en pensar la propia seguridad de mis hijos me preocupa, imagínate, de toda la población en general. Realmente no me creo capacitada para realmente elaborar en una empresa así. Por el momento no. Tiene que ver con lo que he pensado yo acerca de mi futuro y no tengo nada pensado conforme a eso. No. No, no me llama la atención eso, pero veo que se están abriendo la oportunidad para reclutar más personas y formar parte del cuerpo policíaco. Yo digo que está bien. No. Creo que sí, la verdad. Me llama la atención las cosas que son así. De niño me ha interesado ser policía o soldado. Así que la verdad sí me interesaría. Si me ayuda, provocaría un cambio, pues sería indispensable poder ayudar a cambiar. No, no, no me gustaría por el peligro. No. ¿Verdad? No. No, la verdad no, estoy bien como estoy. Hay que arriesgar la vida en vano. Creo que me interesaría, pero también muy independiente también de nuestro gobierno que recluta y dé muchas facilidades. No, pues la verdad, no, no me interesaría. Como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los encuestados no se muestra seguro en la ciudad de Cancún y por lo consiguiente no les interesa formar parte del cuerpo de la policía. Continuamos con la programación. Gracias.